Nuestro gran amigo, Héctor Edwin Díaz, de allá de Univisión. Vamos a verlo. Adelante, Edwin, adelante. A ver, a ver, a ver. Mientras tanto, pues disfruta de las temperaturas, aunque no van a estar tan frías esta noche, pero por lo menos ya vemos en nuestro termómetro que lugares como el área centro-oeste, específicamente Maricau, nos muestra 67, y nos muestra menos, porque tenemos mucha nerviosidad en el área. Gracias a Dios. Párala ahí, párala ahí, párala ahí, Héctor, gracias a Dios. San Juan, ¿cuánto está San Juan? Pues fíjense, 79. Fajardo. Fajardo está en 75 ahí. Seiva. 77. Agua Buena. 66, qué frío, ¿sabes? Y Cagua. Y Cagua, pues está, fíjense, menos 8 grados. Menos 8 grados Fahrenheit. Eso. Eso, ni las morsas, ni los pingüinos lo aguantan. Déjame ver eso de nuevo, déjame verlo de nuevo, déjame verlo de nuevo. Vamos a ver, para que ustedes vean qué increíble está eso. Menos 8 grados, menos 8 grados. Pues disfruta de las temperaturas, aunque no van a estar tan frías esta noche, pero por lo menos ya vemos en nuestro termómetro que lugares como el área centro-oeste, específicamente Maricao, nos muestra 67 y nos muestra menos porque tenemos mucha nerviosidad en el área. Mira. ¡Estor! ¡Estor! ¿Qué? ¿Qué te pasa, Estor? Que de verlo nada más menos 8 ya, mire cómo me pongo, mire. Menos 8 en Cagua. Mire, me da Parkinson. Señoras y señores. Mira cómo estoy. Oye, ¿en qué? Señoras y señores, mire para allá, en Cagua, menos 8 grados. Mira, Edwin Díaz, suave con los embustes, mijo. Suave con los embustes. ¿Qué es eso? Es que si, ni en el polo hay esa temperatura. Bueno, imagínate. Yo imagino, yo imagino la morsa, esto, la morsa ahí con ese frío en Cagua. Y mire, la morsa con ese frío ni con 300 croquetas lo aguanta. Perece, perece, perece. ¡Ay, coño! Bueno, póngate, 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 póngate. Oye, me gusta esto, me parezco a Clint Eastwood. ¿Viste? ¿A quién es Clint Eastwood? El vaquero de... Yo no veo películas, yo no sé nada de esas cosas.